Hoy es tan importante que la justicia actúe en forma independiente, rápida, contundente para decirnos qué pasó con la muerte del fiscal. Fiscal que todos sabemos investigaba hace muchos años un hecho terrorista dramático de nuestra historia que aún hoy sigue impune. Pero también es muy importante que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal Nisman. Que se investigue, que sepamos qué va a pasar con el equipo del fiscal, qué va a pasar con las pruebas, que el Congreso siga actuando, que se lleve adelante la investigación. Estamos frente a un hecho grave, frente a un hecho doloroso, pero además estamos frente a un hecho que requiere inexorablemente de responsabilidad, de prudencia y de firmeza para encontrar la verdad. Creemos que es muy importante avanzar en la investigación de la muerte, creemos que es muy importante garantizar el accionar y las pruebas del equipo y creemos que es muy importante para recobrar la paz y la calma en nuestra sociedad, llegar a la verdad rápidamente respecto de la muerte. Vinimos rápidamente para dar un presente y para decir qué es lo que pensamos nosotros del futuro en nuestro país. Por eso realmente creemos que son momentos indispensables para estar, poner el pecho a la realidad y decir, bueno, vamos a luchar por lo que creemos y creemos en la justicia. Entonces por eso le exigimos a la justicia que ayude a conformar una construcción que permita realmente avanzar en estos problemas. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a casi todos los dirigentes políticos y la verdad que hay una serie de medidas que tendremos que evaluar en conjunto desde sesiones especiales para ver cómo avanza el desarrollo de los acontecimientos. Este pedido que se está realizando acá, que también lo he escuchado de otro espacio, que la corte tome por la magnitud y la gravedad institucional que el tema merece el caso. Nosotros como legisladores hemos decidido mantener esta reunión, rendir un homenaje al fiscal Nisman, vamos a leer un documento. Muchos bloques han tomado la decisión de hacerlo partidariamente, pero nosotros por respeto al fiscal Nisman, por nuestro compromiso, mantenemos esta sesión, vamos a hacer un homenaje y decidiremos la semana que viene qué pasa con esta investigación, porque a mí nos parecía prudente invitar hoy a los que presiden hoy el organismo, porque recién están llegando, es un fiscal subrogante y no nos parecía correcto hacerlo, así que vamos a hacer simplemente un homenaje.